Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 123 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 123 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, Corona, yeah Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasión todo domingo La Rosalía, uh, jeje, 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 hey Uh, 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 uh Omega, eh, eh, eh Uh, 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 uh